este bueno hace tiempo ya que no hacíamos un vídeo en la mañana despertando nosotros un videito en la mañana para este ver cómo va nuestro avance chicos este bueno como ya sabemos estamos nosotros concursando por el top 10 de honor no como siempre hemos nosotros este tratado de este competir en esta circunstancia porque esto nos da esa moneda aparte de lo que nos da cuando ganamos el reino perdón el kbk el kingdom versus kingdom bueno ayer ya terminamos lo que es por aquí las dos millones de unidades enemigas muertas ahora estamos por aquí con destruyendo los fuertes bárbaros 9 el 15 chicos entonces bueno aquí hemos completado los baluartes esta cuestión de la recolección esto ya lo vamos a devolver que esté aquí seguimos nosotros haciendo las misiones como siempre tenemos unos cuantos cristales por ahí vamos a ver qué mejoramos chicos vamos a ver qué mejoramos debemos mejorar lo que es la marcha veloz no para poder hacer estos tratados y este intercambio cultural así que esto de una vez a mejorarlo y esto lo vamos a tener al nivel 10 entonces bueno que nos vayan ayudando ahí mientras aunque todos ahorita deben estar dormidos unos cuantos deben estar por ahí despiertos por aquí están quemando unas fortalezas voy a ver si están todavía para poder aunque ya se ha quemado una y está a ver está bueno ya con 4.300 ya eso está a punto de este terminar nosotros vamos avanzando poco a poco con respecto a los círculos por aquí vamos a ver si se empieza a tomar esto por aquí todo depende de los líderes y que hayan cuadrado con los demás reinos así que bueno este nosotros todavía estamos en la zona del rey por aquí muy bien muy cómodos gracias a todo el trabajo hecho por ambas alianzas o por ambos reinos porque por aquí el reino de fuego también haya ayudado bastante con lo que es aquí fíjense que hemos terminado esta recompensa que siempre la hemos logrado que siempre la hemos querido lograr qué son las misiones de kbk las crónicas y costó esto nosotros hemos tratado de obtenerla pero se nos han ido unas cuantas a ver vamos a ver cuántas se nos fueron esta fue cuando no pude chicos estaba yo muy ocupado y no pude matar esos tres acechadores pero bueno son 500 gemas ah bueno una sola es la que se nos ha ido por ahí y del resto este vamos a ver porque ya nos faltan unas cuatro nada más unas cuatro misiones para completar esto y este ya regresamos al reino normal nosotros bueno vamos a estar como siempre trayéndoles a ustedes mucho más material con respecto a los bárbaros con respecto a las gemas con respecto a todo lo que tenga que ver el farmeo ayer saque este un videíto calculando todos los aceleradores que hemos avanzado en 15 días espero se puedan pasar por ahí para que ustedes vayan viendo y vayan sacando cuenta con respecto a lo que ustedes vayan haciendo en sus casas chicos este ya vamos por las 120 mil gemas esto es este un avance bueno que hemos tenido por ahí a ver nosotros a ir a recolectar gemas no vamos a perder tiempo porque este esto siempre tenemos que mantener una producción ahí de las que saben de esto que nos da todos esos eventos bueno con esto es que podemos comprar nosotros todos los eventos que nos ayudan a nosotros a poner nuestro comandante más fuerte y a no estar débiles delante las personas que le meten mucho dinero bueno en sí en sí seguimos un poco débiles al principio porque bueno están cuatro bueno vamos a terminar esto de terminarlo por ahí a pesar de que nosotros este tenemos unos buenos equipamiento y todo eso este como no mejoramos bien la academia como es al principio los jugadores este que pagan pues se van mucho más cómodos este obtienen más kits obtienen más de todo pues entonces para no mantenernos tan lejos delante de ellos nosotros nosotros como siempre vamos a estar recolectando gemas haciendo bárbaros en modo AOE ya ustedes saben en modo circular siempre vamos a buscar si estamos empezando si estamos por la mitad y no tenemos jsonye soltemos cualquier cosa que estemos haciendo y vayamos por él porque jsonye este nos va a servir para todo ya ustedes saben que los comandantes de arquería como que no aguantan mucho así que este jsonye es uno de ellos no aguanta mucho pero él funciona para muchas cosas chicos como el cañón de los casos el cañón perdido y ahora va a salir la temporada de la competición del cañón perdido pero en tres reinos no creo que fue que escuché tres reinos se van a enfrentar en el torneo del cañón de los casos entonces esto como que se está extendiendo más la cuestión del cañón es algo que le están dando este más promoción más este importancia entonces bueno eso siempre lo vamos a tener por ahí entonces como vamos con respecto a la taberna chicos que nos salgan uno dos federicos más dos federicos más y lo marciamos federico no él sí bueno pensé en un momento que era federico a ver a ver que nos sale a ver que nos sale bueno no nos sale absolutamente nada por aquí no nos sale nada hace tiempo que no hacía estos vídeos en la mañana chicos quiero empezarlos a hacer pero este no tan largo ya nosotros estamos llegando ya a los mil suscriptores y creo que este estos vídeos en la mañana vamos a empezar a hacerlos un poco más seguido no pero vamos a esperar nosotros a llegar a ese monto de esa cantidad para ver si empezamos por aquí bien bien fuerte los vídeos un poquito largo no porque bueno hay unos que me piden vídeos cortos que porque no tienen mucho tiempo y otros que me piden vídeos largos entonces este la verdad hay para todos chicos hay para todos hay vídeos cortos hay vídeos largos bueno compra 20 elementos aquí yo creo que ya se fue no la estación si ya se fue por aquí entonces debemos esperar a la siguiente ronda para seguir nosotros comprando ahorita lo único que podemos comprar son llavecitas de estas llavecitas legendarias para buscar esos comandantes a ver aquí hay bueno me he ido bien lejos y no he hecho esta misión que tenemos por aquí de derrotar estos cajar que tenemos por aquí ya tenemos cuatro y podemos hacer creo que unos más aunque los bárbaros como ustedes saben es lo principal aquí con el honor nosotros estamos wow me han bajado ayer estaba de 9 hoy estoy de 11 si el este se subió bastante subió a lo mejor ha subido matando algunos bárbaros ahí bastantes con sus 5 6 7 tropas entonces bueno este hay unos que tienen esa ventaja por ahí de hacer varios bárbaros a la vez han salido este la crisis de ceroli y ya la vamos a empezar a hacer bueno este esta condición que tenemos por aquí de leyenda la vamos vamos a ver vamos a hacer una partida chicos a ver qué tal nos va y con respecto a este el nivel leyenda de esto nosotros aquí con estas misiones siempre le estamos yendo con todo daño a ver si vámonos de una vez ahí vámonos de una vez vámonos de una vez aquí pues le ponemos este mejor ya nos vamos entonces aquí le sacamos lo mejor que podemos lo mejor que podemos sacar que es guanyu excipión a ver vamos a cambiar aquí y nos vamos con excipión por favor seleccionalo y nos vamos ok para mí esta es la más fácil la más rápida si es que no llega a soltar su hielo o su este su atributo de congelación para mí es lo más rápido de verdad vamos a darle de una vez chicos vamos a darle de una vez para ir avanzando por aquí ok le hacemos todo el daño este es la este el nivel leyenda no bueno chicos esto tenemos que estar nosotros pendiente porque este bueno ahora fíjense que si se demora un poco más en bajar si se demora un poco más en bajar porque antes la verdad que bajaba súper rápido este este jefe entonces bueno vamos a ver yo imagino que estoy en modo leyenda porque se ve un poco difícil además todos estamos sacando daño de habilidad ahí todos tenemos comandante de daño de habilidad a ver excipión guanyu guanyu excipión y por aquí a ver guanyu excipión también el de abajo guanyu ricardo bueno ese guanyu ricardo es el que está un poco fallo gorro seguro va de último a ver este si va de último en los ataques porque ricardo no pega mucho no da muchos goles por ahí entonces bueno 64 63 seguro se congela en cualquier momento ahora sí estamos viendo la dificultad en este jefe nosotros estamos bajando también bastante lo que es nuestra salud nuestra vida por ahí ok si se ve difícil este modo leyenda por aquí con respecto a la crisis de seroli por ahí por el jefe frida ok hicimos un 49% ahora sí la estamos viendo difícil nuevamente como lo era hace tiempo porque esto se estaba tornando muy fácil en las últimas partidas entonces bueno ya estamos viendo nosotros por ahí como estamos nosotros bajando el nivel bastante fuerte ok 48 por ciento es posible que este tengamos que hacer dos tandas más para poder vencer a este jefe si está si está difícil chicos si está difícil no pensé que tuviera tan difícil ok vamos a ir pegando por aquí vamos a ir pegando por aquí ayudando a los demás este no se debería venir para acá porque esto ya va a despejar ahorita vamos a ponerle un mensaje rápido porque creo que no se ha dado cuenta le va a pegar el hielo chicos ufff bueno no le pegó de bromita estaba en el límite ahí chicos estaba de bromita entonces como podemos quitar esto ahora uy que miren como quedamos de vida wow 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 y frida me va a atacar a mi primero frida me va a atacar a mi primero porque a mí me tiene el focus entonces bueno esto fue un fail esto fue un fail por aquí chicos entonces bueno ya sabemos que tenemos que ir con sanación cuando vamos con leyenda y este esto no lo van a pasar chicos esto no lo van a pasar fíjense la vida de todos estos compañeros aquí olvidenlo nos vamos entonces bueno hay que llevar entonces este la sanación y si te vas con bueno aquí ya tenemos el chance de pero no tenemos ningún bárbaro alrededor como para hacer una este tanda de cajar por aquí así que no lo vamos a hacer ahorita tenemos que esperar que se este aposten por aquí unos cuantos unos cuantos bárbaros chicos a ver vamos a buscar otra por aquí con nuestro ricardo como siempre y bueno ya deberíamos empezar a soltar nuestra teodora con caucao por lo menos si se ha devuelto hacia donde porque esa marcha la teníamos corta a ver que es esto ok vamos primero por acá a recolectar estos kill points aunque ya tenemos que ir a buscar entrenamiento de tropas entrenamiento de tropas entrenamiento de tropas y el entrenamiento de tropas no lo tenemos por aquí así que bueno tenemos que ir a buscar a otro lado mientras se van destapando los círculos a ver vamos a ver por aquí este bueno por aquí todavía nada y bueno chicos así estamos este creo que vamos a dejar por aquí hoy así está nuestro avance el día de hoy por cierto no ha abierto lo que es vamos a terminar de que se venga nuestra tropa por aquí y lo mandamos de una vez para esta zona bueno no hemos terminado de abrir por aquí lo que es la taberna esto hay que sanarlo ya debemos ir a guerra cualquier cosa que nos permita hacer algunos kills algunos puntos este a ver por aquí 30 llavecitas que tenemos en las 30 llavecitas ok tenemos todo esto ya nosotros podemos ir viendo si vendemos toda la cuestión por aquí para buscar más crédito vendemos todo esto fíjense que tenemos más o menos esta infleda estas cositas ya podemos ir vendiendo para ir nosotros buscando unos cuantos créditos por ahí chicos nos vemos voy a estar trayendo los videos en la mañanita y este más tarde luego con algún buen o con algún nuevo video chicos muchas gracias por estar ahí nos vemos cuídense chao chao chau